esto viven algunos estudiantes todos los días para poder llegar a las aulas de la escuela de crucitas en cutris de san carlos de pero como no va a venir uno a ver los problemas con sus propios ojos aquí estamos como y aquí la gente le tiene miedo a los es un pueblo abandonado y va a seguir abandonado no se sabe cuánto tiempo por eso no olvidan las palabras del mandatario rodrigo chávez cuando visitó la zona para llegar a crucitas hay tres caminos pero en malas condiciones esos charcos para poder llegar a la escuela siempre vienen con botas en verano pues es diferente pero ahorita usted ve que supuestamente el verano y no hay los habitantes de la zona fronteriza ven como poco probable que los camiones con agua puedan llegar hasta ellos debido al pésimo estado de los caminos yo tengo 39 años de la lucha por este camino y he ido con cuántos que estaban los muchachos míos íbamos con palas macanas todo el día volar palas macanas para el camino porque sólo este camino el rótulo había y ha estado dando la lucha y ahora hemos estado hablando con la alcaldesa que pensando que ahora en este cambio los vecinos de crucitas dicen estar cansados de pedir ayuda a las autoridades locales y del gobierno porque si se sienten abandonados